Llamado a los jóvenes El mensaje del Papa Juan Pablo II a los jóvenes sobre la Eucaristía Queridos jóvenes, el Señor les dice Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía Él los conoce porque los amó desde toda la eternidad Dios los ha elegido y los deja oír su voz No es a través de los sentidos que percibimos su voz y estamos cerca de él Es la fe y el amor lo que nos lleva a reconocer al Señor bajo la apariencia de la sagrada hostia El Señor repite con nosotros lo que hizo con los discípulos de Maús Abriendo los ojos de quienes lo buscan Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron Lo habían reconocido al partir el pan Al igual que con sus discípulos También para nosotros el Espíritu Da testimonio de la presencia real de Jesús en la Eucaristía Por eso Jesús dijo en la primera Eucaristía El Espíritu dará testimonio de mí Dios nos da el Espíritu para que conozcamos y amemos a Jesús en la Eucaristía El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado El Espíritu nos da la luz de la fe Debemos abrir nuestros corazones y ser humildes Encontrar en la fe el misterio de la presencia de Cristo Les aseguro que si ustedes no cambian Y no se hacen como niños No entrarán en el reino de los cielos Nunca podremos llegar a Jesús Si no es por el camino de la fe Caminamos en la fe Y no en la visión María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro Cuando Jesús le preguntó ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús estaba allí Y sin embargo María Magdalena no lo reconoció Del mismo modo estando Jesús aquí en el Santísimo Sacramento Muchos no lo reconocen Jesús se refería a la Eucaristía cuando dijo Pero llega la hora en que los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque esos son los adoradores que el Padre quiere Cristo dijo a Tomás Ahora crees porque me has visto Felices los que creen sin haber visto El Señor nos da su espíritu para ayudarnos a decir Yo creo En la última cena Jesús dijo Crean en Dios Y crean también en mí La fe Es garantía de lo que se espera La prueba de las realidades que no se ven A través de la Eucaristía El mismo Cristo se hace presente entre nosotros Como lo hizo con los apóstoles Reunidos en el Cenáculo Cuando se presentó en medio de ellos y dijo Soy yo mismo Hoy El mismo Jesús Está nuevamente presente en medio de nosotros En el Santísimo Sacramento Donde se cumplen una vez más sus palabras Soy yo mismo Al igual que sus discípulos Le pedimos al Señor Aumentanos la fe Que el signo más luminoso de nuestra fe Sea el amor y la adoración a Jesús en la Eucaristía Donde el Salvador resucitado Entre al Cenáculo de nuestra vida Y nos permita experimentar su presencia y decir Señor mío Señor mío y Dios mío Queridos jóvenes Creer hoy en Jesús Seguir hoy a Jesús Es seguir al Cordero Donde quiera que vaya Él llama a cada uno por su nombre Y las ovejas escuchan su voz Él nos pregunta ¿Quién dicen que soy? En las palabras del Evangelio digamos Es el Señor Verdaderamente presente En la Eucaristía Es esta la maravillosa verdad El dulce misterio de vida El misterio del amor infinito La Eucaristía es el sacramento De la presencia de Cristo Que se entrega a nosotros en este sacramento Porque Él nos ama a cada uno de nosotros personalmente Nunca pienses Que eres un simple número En una multitud anónima Él ha reservado un lugar especial en su corazón para ti Eres irreemplazable e irrepetible Por eso Cristo te ama de manera única y personal El Hijo de Dios Que me amó Y se entregó por mí Cristo te ama Te ama desde toda la eternidad Te ama aun cuando lo decepcionas No te sientas solo Él nunca deja de abrazarte En su misericordia Han ido a buscar a Cristo Pero Él ha salido a buscarlos primero Él viene al mundo Y desea ser libre Para establecer una relación íntima de unión con nosotros Jesús Quien se dejó clavar en la cruz Para redimir al mundo Está cerca de ustedes La Eucaristía es Cristo en persona Lleno de ternura hacia ustedes Solo en Él Podemos encontrar El verdadero significado de nuestra vida Porque es en Él Que descubrimos Cuántos somos amados Y apreciados Habéis sido creados a su imagen y semejanza Representan un especial atributo de Él Que nunca antes fue creado ni lo volverá a ser En este momento Este atributo único que posees Dios Se ve reflejado en ti En la presencia de Jesús Encontramos nuestra verdadera identidad Nuestra seguridad Y nuestra dignidad Porque descubrimos Quienes somos Los hijos amados de Dios En la Eucaristía Jesús Te entrega su corazón Tú eres muy precioso para Él Te ama tiernamente Te conoce personalmente Él dice Yo los llamo amigos Porque Cristo Porque Cristo Nos elige como sus amigos Estamos llamados A una mayor intimidad con Él La oración Nos convierte en sus íntimos amigos Por ello Por ello Fija tu mirada amorosa En la Eucaristía Queridos jóvenes No dejen que el tiempo que el Señor les regala Pase de largo Acumulen en su amor Acumulen en cambio Tesoros en el cielo Busquen momentos De silencio y oración Orar significa Dedicar un tiempo a Cristo Confiarnos a Él Escuchar en silencio Su palabra Donde yo esté Estará también mi servidor Ya que allí donde esté tu tesoro Estará también tu corazón Hoy Cristo te hace la misma pregunta Que le hizo a Pedro ¿Me amas? Él no te pregunta Si puedes dirigir una organización O administrar un estado Él solo te pide Que lo ames No cierres la puerta a su amor Esto significa Quedarse con Él Señor enséñanos a orar Ama a la Eucaristía Adora a la Eucaristía Ve a encontrarte con Jesús el Salvador Vayamos hacia Él para encontrarlo Esto es lo que significa Desarrollar una relación personal Con Jesús Nuestro Salvador Acercarnos Donde Él se encuentra en persona En esto consiste la fe En un encuentro personal Con Cristo vivo Jesús está realmente allí Si supieras cuánto te ama Serías la persona más feliz Del mundo Es a Jesús A quien buscas Cuando sueñas Con la felicidad Él solo desea que seas feliz Y santo Y estas dos cosas van juntas Los hombres del Evangelio Que dijeron Queremos ver a Jesús Son los portavoces De toda la humanidad El Señor es la meta De la historia del hombre El gozo de todo corazón humano Y la respuesta a todos sus anhelos Él es la única y definitiva plenitud De toda persona Él es quien mueve en nosotros Esa sed de eternidad Y ese deseo De lo infinito Jesús No nos pide Que dejemos de vivir Sino que acojamos La plenitud de la vida Que solo Él puede dar ¿No es acaso Jesús El secreto De la verdadera libertad? La opción Está entre una existencia vacía Y una vida plena Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia ¿Cómo no vamos a estar agradecidos Con este Dios Que es tan bueno con nosotros? Él los está esperando Cuando ya nada satisface Él es la belleza A la que nosotros estamos atraídos ¿Cómo podemos rechazar al Dios Que ha venido para estar a nuestro lado Y permanecer con nosotros siempre En el santísimo sacramento ¿Acaso No puedes velar una hora conmigo? Digan sí a Jesús Esta hora que Él quiere que pases con Él Puedes hacer lo que quieras Usar un libro de oraciones Rezar el rosario Leer la Biblia O quizás Si estás muy cansado o preocupado Puedes estar sentado Y disfrutando de la paz Que viene de su presencia Confíenle todas sus preocupaciones Ya que Él Se ocupa de ustedes No se turbe vuestro corazón Jesús elimina todo tipo de temores Y angustias Al igual que lo hizo con los discípulos Cuando llenó sus corazones de esperanza Cada hora santa es una caminata a Emmaús con Jesús Jesús quiere que todos sepamos Que Él es la persona más fácil de complacer La persona con la que podemos estar más cómodos Que consuelo incomparable Sentir el infinito amor de su corazón Los conduje Sobre alas de águila Y los traje hasta mí Los miedos Las preocupaciones Y las pesadillas Desaparecen Porque en la persona de Cristo El reino de Dios Está cerca Una de las seducciones más destructivas de Satanás Es hacernos pensar Que estar en una iglesia adorando a Cristo Es algo irrelevante Poco práctico Separado de las necesidades vitales contemporáneas Estar junto a Jesús en silencio Y contemplación No nos aleja de los otros Por el contrario Nos une a la humanidad La adoración Toca todo y a todos Porque toca al Creador Que toca todo y a todos Sor Faustina vio que del Santísimo Sacramento Salían dos rayos de amor y misericordia divinos Que rodeaban al mundo Y tocaban el corazón de toda la humanidad Y así por cada hora de adoración Todo hombre, mujer o niño Experimentaba un nuevo efecto de la bondad Y gracia de Dios La hora santa Es como aquello que ofreció al joven Que tan solo tenía unos pocos panes Y unos pocos peces ¿Qué es esto para tanta gente? Preguntaron los discípulos La bendición de Jesús Los multiplicó En tanta abundancia Que con ellos alimentaron a cinco mil hombres Y sobraron doce canastas Lo mismo ocurre con la hora santa Jesús bendice el tiempo que pasas con él Y lo multiplica En abundancia de gracias Que alimentan espiritualmente A millones de personas en este mundo Que tanta necesidad tienen de su amor Y misericordia Esta es la misión de Jesús En el Santísimo Sacramento Sana a los que están afligidos La adoración Sanará a nuestra iglesia Y por lo tanto a nuestra nación Y al mundo Queridísimos jóvenes Desde lo más profundo de mi corazón Doy gracias a Dios Por el don que ustedes son para la iglesia A pesar de que son jóvenes El tiempo de actuar es ahora Ustedes están preparados Para hacer lo que Cristo quiere que hagan Es Jesús Quien pone ese anhelo De hacer algo grande con sus vidas Decídanse por Jesús Sean misioneros en medio del mundo Sin desalentarse de cara a las dificultades Busquen la forma de evangelizar El mundo de los jóvenes Sean un testimonio ferviente De la presencia de Cristo En la Eucaristía La fe nace de la predicación ¿Cómo ir a hablar de él Si nadie lo predica? Vayan y digan por las montañas Jesucristo está aquí Cristo es la luz De todas las naciones Cuando expongamos la luz En la adoración eucarística Él Eliminará Toda oscuridad Que haya en el mundo Queridos jóvenes Conviértanse En sentinelas de la aurora Hasta que la misericordiosa Ternura de nuestro Dios Nos traerá del cielo La visita del sol naciente Entonces Todos verán los rayos divinos De amor y misericordia Que irradian de Jesús En la Eucaristía Aparecerá por segunda vez Para salvar A los que lo esperan Vuestro futuro Es glorioso Porque la adoración hará que Jesús Sea el corazón del mundo Y de ese modo Encenderán La llama del amor divino En el mundo entero Eliminará 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 Gracias. Gracias.